...y violencia física a quienes ejercemos derechos y libertades tan fundamentales como son la libertad de expresión, el derecho de reunión o el derecho a la información. Nosotros hemos sido ciudadanos responsables y en muchas ocasiones hemos intentado dialogar con los agentes de policía. Más de una vez en este mismo contexto, frente a su delegación, les pedíamos que se uniesen a nosotras. Les hemos dicho que nuestra lucha también puede ser su lucha, que no tenemos por qué ser enemigos, que esta guerra no es contra ellos. Incluso algunas hemos asistido a manifestaciones por sus reivindicaciones, pero ha sido totalmente en vano. Ha pasado mucho tiempo desde que llevábamos café a los agentes que les tocaba hacer noche de guardia vigilando la acampada del 15M. También hemos ido a Madrid apoyando a los mineros, a los rodea del Congreso y han cargado sistemáticamente contra todas nosotras. Hemos visto cómo disfrutaban pegando a niños en Valencia, cómo pegaban a los yayoflautas en Barcelona y cómo se ensañaban con las compañeras en Neptuno. Por eso queremos expresar nuestra solidaridad con las compañeras de otras ciudades que están sufriendo esta misma represión. Esta estrategia siempre ha estado ahí. Y día a día hemos visto cómo ha ido creciendo desde el momento en que decidimos ejercer nuestros derechos. Así, el acoso que en la mañana del día 1 de septiembre de 2011 hicieron 10 agentes a 3 compañeros por repartir hostavillas, esto es, por ejercer nuestra libertad de expresión, nos llevó a un juicio de faltas que terminamos ganando afortunadamente. En mayo de 2012, 9 estudiantes fueron sancionados por realizar una manifestación comunicada. Pedían la eliminación del tasazo y una educación pública y gratuita de calidad. Afortunadamente, estas sanciones de hasta 30.000 euros las conseguimos parar gracias a la presión del pueblo. El día de la última huelga general, la policía, con el beneplácito del rector Miguel Ángel Collado, entró en el campus y agredió a un estudiante. No contentos con eso, quieren sancionar a 3 de estos estudiantes con hasta 400 euros. El 17 de noviembre nos encontrábamos en una concentración contra el genocidio financiero. Un día antes, los banqueros se habían vuelto a asesinar a otra persona. Como siempre, estábamos grabando la concentración cuando vemos que la policía empieza a identificar a un compañero extranjero. Todos conocemos las redadas racistas que realiza la policía, sobre todo en Madrid, denunciadas por Amnistía Internacional. Nos dicen que no podemos grabar y nosotros sabemos que sí podemos, tal y como lo marca la ley. Un mes después, igualmente nos piden hasta 30.000 euros por alteración del público, nada más lejos de la realidad. Y esa misma concentración se multa a un compañero por hacer mucho ruido con un megáfono, literalmente. Nos piden 120 euros por realizar una actividad comunicada a esta misma subdelegación del gobierno. ¡Basta ya de terrorismo de Estado! Estamos hartas y ya no pedimos. Exigimos la garrespa identificación de cada agente en acto de servicio. Exigimos la colaboración de los agentes cuando un ciudadano les pide el número de placa. Exigimos que se depuren responsabilidades cada vez que la policía agrede a un ciudadano. Exigimos que los cuerpos de seguridad del Estado cumplan con su función. Defender los derechos del pueblo. Exigimos la prohibición del uso de balas y pelotas de goma. Recordemos que van 24 puertos desde 1992 muertos. Rosa Zarra Martín e Íñigo Cavacas. Y por todo esto, exigimos además la dimisión de Fernando Rodrigo, subdelegado del gobierno de Ciudad Real, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, y todos los mandos policiales, tanto locales como nacionales, responsables de todo esto, e incluso los que hasta ahora han mirado hacia otro lado y por omisión han permitido que esta situación llegue a tales extremos. ¡Stop violencia policial! ¡Stop represión! ¡Menos policía! ¡Más educación! ¡Menos policía! ¡Más educación! ¡Menos policía! ¡Y más educación! ¡Menos policía! ¡Más educación! ¡Menos policía! ¡Más educación! ¡Menos policía! ¡Más educación! ¡Menos policía! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡No llaman democráticos, no lo ves! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Sí se ve! ¡No son suicidios! ¡Son homicidios! ¡No son suicidios! ¡Son homicidios! ¡Si también te roban! ¡No nos piden! ¡Aquí también te roban! ¡Es de Fijata! ¡Casa sin gente! ¡Es de Fijata! ¡Casa sin gente! ¡Casa sin gente! ¡No nos piden! ¡Que somos 5-0! ¡No nos piden! ¡Que somos 5-6! ¡No nos piden! ¡Casa sin gente! ¡Casa sin gente! hoy, 16 de febrero. La iniciativa legislativa popular ha sido finalmente admitida a trámite el pasado 12 de febrero. Una ILP que agala casi un millón y medio de firmas de ciudadanos y ciudadanas. El voto negativo anunciado del Partido Popular fue en el último momento un sí y esta rectificación que no nos engañen. Fue posible gracias a la presión social. Este hecho ha sido una pequeña victoria, pero todavía queda mucho camino por recorrer. El hecho de que tramita el trámite no quiere decir que se vaya a aprobar. Por ello, debemos seguir luchando para que sea aprobada en su totalidad y debemos seguir recordándole al gobierno que una mayoría absoluta no significa un poder absoluto. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Recordemos que ese mismo día tres personas amenazadas por desahucio se quitaron la vida. Un hombre de 56 años en Basauri, Izcaya, y un matrimonio de 67 y 68 años en Calviá, Mallorca. Al día siguiente, en Alicante, otro hombre de 55 años se ahorcó. ¡Basta ya! ¡No más muerte! ¡Stop al financierio financiero y político! Desde la plataforma denunciamos que hay miles de familias en situaciones dramáticas sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. La administración no está proponiendo ninguna solución. Las personas hipotecadas denunciamos que somos víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Por todo ello, desde la plataforma de afectados por la hipoteca exigimos soluciones. Parar los desahucios. Regular la dación en pago. Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público al alquiler social. Realización de una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario. Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para el acceso a una vivienda adecuada. Que no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una clavitud para las familias. Es un derecho que se tiene que garantizar. Pero no queremos que en esta jornada esté vinculada solo a la plataforma y a la IEP. Sabemos que el derecho a una vivienda digna es insostenible si no está unido a otros derechos esenciales de la sociedad. Trabajo, educación, libertad de expresión y elección, bienestar social, justicia, sanidad, naturaleza. Creemos que estos motivos son más que suficientes para que una vez más hayamos salido a la calle, unidos a gritar a este gobierno, de más políticos, empresarios, inhumanos y banqueros que ¡basta ya! ¡Si se muere! 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 ¡Si se muere de una u otra manera. A algunos nos toca por un lado, a otras nos toca por varios, pero somos los mismos, las de siempre, personas trabajadoras y paradas, médicos, sanitarios y pacientes, fuentes y juzgados, docentes y vicentes, niños, jóvenes o ancianos, dependientes e independientes, libres y presos, españoles, extranjeros, ciudadanos de mundo, sector público y sector privado, mujeres y hombres. Esta mañana se ha celebrado una gran manifestación en Toledo contra los recortes que está sufriendo Castilla-La Mancha. Aquí y ahora y en otros muchos lugares del Estado y de fuera del Estado, como Bruselas o Londres, nos estamos manifestando por todo esto y más. Toda la ciudadanía que de una manera o de muchas estamos sufriendo y pagando esta crisis. Hemos salido a la calle hoy 16F y estamos manifestando nuestro desacuerdo con las medidas que está tomando este Gobierno. Medidas que nos afectan a todas y todos negativamente y por las que debemos luchar en conjunto de todos los colectivos, de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. El 16F será una fecha para recordar. La fecha en la que junto a la paz salimos unidos a la calle. Cualquier colectivo, asociación y persona con la que nos une un mismo objetivo. No a los recortes en educación, en sanidad, en programas sociales de ayuda a los jóvenes tutelados, a las mujeres víctimas de violencia de género, al programa de dependencia de personas mayores y enfermos. No a la privatización de hospitales, al cierre de las PACs. No a la reforma laboral que maltrata a los trabajadores y trabajadoras. No al rescate a los bancos con dinero público innecesario para las personas. No al tasazo judicial ni a la subida de las tasas universitarias. No a la venta de nuestros montes. No al despilparro de obras absurdas en asesores innecesarios mientras alcance sin trabajo, sin vivienda y pasando hambre. Por todo esto, agradecemos a todos los colectivos y personas a título individual que han sumado a esta movilización y han compartido con todos nosotros su protesta. Juntos podemos, solo no. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se mismo, en el Centro de Sociedad Autoconstitucional, a PURGA, proponemos la necesidad de construir el territorio comunitario, a través de la coparticipación y la autogestión, entre la asamblea directa y horizontal. Únicamente a través de experiencias solidarias y colectivas de lucha conseguiremos avanzar en la transformación de la realidad que nos viene impuesta, a la vez que seguimos construyendo alternativas que nos acerquen a la sociedad que aspiramos. Y recordaros que todos los viernes en la PURGA a las 9 hay una asamblea y que cualquier que quiera pasarse, es bien decidido. Y si os interesa en otro proyecto y queréis invitaros, pues mejor que mejor. Buenas noches. Desahuciar es hacer perder la esperanza de conseguir algo. En sanidad nos va a hacer perder el derecho de recuperar la salud perdida, porque eliminan el derecho a la salud. No nos engañemos cuando se habla de que van a privatizar la sanidad. La sanidad está ya privatizada. El programa nacional de reformas presentado por el gobierno en Bruselas y el Real Decreto Ley 16-2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supone el desmantelimiento de los pilares básicos del sistema sanitario público. El derecho a la salud, la universalidad de la atención sanitaria, la igualdad de acceso a la misma y el carácter solidario y redistributivo de la sanidad pública. Suprime el derecho a la salud como derecho ciudadano. Aunque la Constitución y la Ley General de Sanidad lo vincula a la residencia del Estado, el Real Decreto, de manera unilateral, lo vincula al aseguramiento, es decir, a la cotización social, con la finalidad de dejar sin este derecho a los que trabajan en la economía sumergida, la mayoría inmigrantes sin papeles, sometidos a condiciones inafectables de explotación y a otros colectivos. Resulta moralmente inafectable dejar a personas sin asistencia por motivos económicos. Elimina la universalidad de las prestaciones sanitarias fragmenta la asistencia sanitaria, que ahora es la misma para todos y para todas las enfermedades, en tres tipos diferentes de prestaciones básicas, comunes para todos, prestaciones complementarias a pagar con copagos y prestaciones suplementarias ofertadas por las comunidades autónomas. Esta medida que dará origen a dos modelos sanitarios, una sanidad para ricos y otra para el resto. Está destinada a promover y apoyar desde el Estado el desarrollo de los seguros privados como negocio. La sanidad para pobres será una asistencia de baja calidad. Introduce barreras económicas en el acceso a los servicios sanitarios a quienes más lo necesitan. Impone el copago por medicamentos a los pensionistas. Prefisen tres veces más asistencia por motivos de edad y la gran mayoría perciben presiones muy bajas y 55% menores de 650 euros al mes. Lo mismo que por traslado no urgente en ambulancias, alimentación artificial, prótesis y ortesis que son necesitados por las personas más enfermas y discapacitadas, en su mayoría con problemas económicos por motivos de edad, enfermedad o baja pensión. Además, un grupo de medicamentos se excluirá totalmente de la financiación pública. Limita la asistencia a quien más la necesita, al tiempo que eleva la aportación individual en medicamentos en un momento en que la mayoría de ciudadanos tienen problemas económicos para llegar a fin de mes. Acaba con el carácter solidario y redistributivo de la sanidad pública. Hasta ahora, la sanidad se financiaba con impuestos, gracias a lo cual los que más ganaban contribuían más y los más necesitados de atención la recibían en función de sus necesidades. Con la introducción del copago de parte de la asistencia se ponen las bases para acabar con el carácter redistributivo de la sanidad pública. El conjunto de estas medidas supone una vulneración flagrante e inaceptable del ordenamiento público básico de este país que atenta contra uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como es el derecho a la salud en condiciones de equidad y calidad. Este golpe de Estado debe ser rechazado y combatido activamente por los ciudadanos, sus agentes sociales y sus representantes políticos con sus movilizaciones y en todas las instancias del Estado de Derecho que tiene este país. No podemos permitir que un derecho de la ciudadanía se convierta en el negocio de unos pocos. El otro día en Salvados, un ciudadano finlandés comentaba que en los años 90 una crisis similar tuvo lugar en ese país y que hubo recortes en educación. Las consecuencias que contaba son las que están notando ahora y dice que esos niños y niñas que lo sufrieron están ahora marginados y parados. Si además de los recortes en el presupuesto que estamos sufriendo le añadimos una serie de condiciones que aumentan la desigualdad, como por ejemplo separar al alumnado por clases sociales en distintos centros o clasificarlos a través de reválidas desde edades tempranas, ¿cuál pensáis que será el resultado que tendremos en unos años? Sé que en la marea verde estamos cansados. Cada día siguen arremetiendo contra la educación pública y vemos pocos resultados. Pero es tan importante que todos tengamos la oportunidad de una buena educación que tenemos que seguir organizándonos y luchándonos por ello. Por la educación pública de todos y para todos. Gracias. Salud. Se habla del paro como si fuera una alacra, una enfermedad, como algo que se pueda solucionar con emplastes, como algo aljeno al sistema. Y es todo lo contrario. Es el sistema capitalista el que genera el paro, el que genera la necesidad de que haya parados. El desempleo, el paro, es una característica esencial de la dinámica del funcionamiento de la economía capitalista. El sistema capitalista, los grandes empresarios y los mamporreros como Rajoy, Cospedal, Montoro, Guindos, Zapatero, etcétera, no puede aceptar el pleno empleo porque entonces el trabajador, la trabajadora, está segura de sus fuerzas y exigiría más derechos sociales, una mejor redistribución de los beneficios. Pero si hay para abundante, si hay para abundante los empresarios pueden controlar la fuerza de trabajo y su redistribución. Es decir, el desempleo se convierte en una herramienta de disciplina contra la clase trabajadora. Pero esto es una fuerte, hay que maquillarlo. Y para ello hay que intentar que sea aceptado y asumido por todos. Y ahí están los medios de comunicación y los intelectuales de pago. Y se utilizan términos como crisis en vez de decir estafa. Se habla de recortes en vez de decir estas bases de beneficios de los públicos o privados. Se habla de reforma laboral, en vez de ver, en vez de pérdida de derechos, de reducción de salarios, de precariedad. Y se busca un culpable. Y se busca un culpable. Normalmente el discurso oficial de los gobiernos, de las patronales, que son dueños de los medios de comunicación, se centra en identificar las causas del desempleo por el mal funcionamiento de los mercados de trabajo. Obviamente identificar los culpables o al culpable facilita legitimar políticas y reformas contra esos supuestos culpables. Y se encuentra. Es el individuo. Es el trabajador. Es la trabajadora. Por lo tanto, este discurso solamente va a favorecer la estigmatización, el señalar como culpable a que no somos más que vallos. Veras víctimas del sistema socioeconómico y de sus gestores. Y lo están logrando. Compañeros, compañeras, lo están logrando. Están logrando que nos estamos culpables, que nos metamos en nuestras casas como si fuéramos apestados o menesterosos esperando su caridad. Y que tengamos miedo. Miedo a engorsar el enorme ejército de parados, destruidos, de miserables. Miedo a habernos portado a formar filas cada vez más largas donde impera la pobreza. Y recordemos que el miedo, el miedo es el alma fundamental con que se ha humillado y se ha ayudado a los pueblos. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Por cada oferta laboral miserable hay una multitud de aspirantes. Así nuestro trabajo también se ve disvalorado. Y mientras las condiciones laborales se degradan, nuestro nivel de vida y nuestra propia dignidad de trabajadores caen en picado. Y llegamos a más de 6 millones de parados, más de 2 millones de hogares con sus miembros en el paro. Una terrible losa, una terrible losa que pesa sobre el movimiento obrero e impide una respuesta enérgica, definitiva, contra la explotación laboral. Y a este nivel alto de desempleo hay que buscar unas alternativas. Y por lo largo, varias. Una, en primer lugar, condenar sin tapujos cuantos intentos de criminalización se hacen contra este colectivo de parados. Los desempleados no son vagos, ni inútiles, ni personas mal formadas. Hoy parado puede ser cualquiera. Segundo, es necesario repartir el desempleo y la riqueza. Tercero, en coherencia tenemos también que reducir la vida laboral. Proponemos los 55 años y no es un año, ellos proponen 65, 70. ¿Por qué? Nuestra vida también la merecemos y tenemos que vivirla. Cuarto, es necesaria una cobertura universal de los trabajadores y trabajadoras en paro. Que agoten su prestación o no tengan derechos a ellos, mediante un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Quinto, hay que reivindicar la protección social a los desempleados y a sus familias. El derecho a una vivienda digna, al transporte, a la educación, a las salidas públicas y gratuitas. Subvenciones dignas, moratoria de impuestos. Seis, favorecer la autoorganización de los parados, su toma de conciencia. Siete, apoyar las iniciativas de trabajo mancomunado y cooperativo. Hay que crear asambleas contra el paro, bolsas de trabajo, cooperativas de consumo. Y por último, desde la organización a la que represento, la Confederación Nacional del Trabajo, la CRT, intentamos crear una asamblea contra el paro y para ello os invitamos a todos el próximo día 16 de tu mes a reunirnos en la Plaza Mayor a crearla. Compañeros, compañeras, no caigamos en la desesperanza. Sal a la calle y exige tus derechos. No eres culpable, joder, que se jodan ellos. La paz de Puerto Llano nace como todas. En este caso, fue gracias a la suya relación con la paz de Ciudad Real. Pero no queremos fijarnos en fechas y hechos objetivos, sino que hoy queremos hablar desde el corazón. Mirar cuáles son las razones que hacen que la paz, un grupo sólido y cohesionado, que han conseguido todo lo que hemos visto hasta ahora. Sin duda, el hecho de estar juntos, de ayudarnos entre todos, de escuchar el mal trago que supone pasar por esta situación a cualquier familia, la solidaridad entre todos, afectados y no afectados. Y sobre todo, un cambio en el pensamiento de la sociedad que ve diariamente el drama en familias, que se quedan sin algo tan básico como es una vivienda. Y el sentir generalizado de todos los que estamos aquí, que todos juntos sí se puede. Pero la lucha es dura, porque luchamos contra un mensaje que nos invade desde ciertas instituciones. El discurso de la corresponsabilidad, que nos induce a pensar que esto lo hemos generado nosotros, los ciudadanos, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Este discurso hace mucho que dejamos de creérnoslo, y cada vez somos más. La avaricia de unos pocos, que nos quieren hacer responsables de sus malas gestiones, de sus inversiones de riesgo, que no han salido como esperaban. La banca general y la administración pública recida por políticos. Esos bolsillos agradecidos, que temen llevar la contraria a don dinero, y dejan que campen a sus anchas, sus representantes sin castigo ninguno. Después de estafar a toda la ciudadanía, generando miseria, e incluso en algunos casos extremos, suicidios. Ellos son los verdaderos responsables, ya que con su presión y su forma de actuar, llevan a las personas a la desesperación, atentando contra su propia vida. Como Colau dijo, criminales y asesinos. Y mientras, los grandes bancos siguen manteniendo más billetes en los oídos de nuestros representantes para que esto no se oiga, queremos recalcar que la ILP ni se debate ni se modifica. La ILP son nuestros derechos, y los vamos a defender, guste o no guste. Y nos cueste lo que nos cueste. No podemos permitir que familias en la calle ni suicidios, los cuales han sido inducidos por el sistema financiero en comparación con este nuestro gobierno, tipificado como delito, según el artículo 143 del Código Penal. Nuestros señores políticos manifiestan que la adopción en pago no es ninguna solución. ¿Cómo se nota que a ellos les condenan las deudas? Para nosotros sí es una solución, ya que cualquier familia tiene derecho a una segunda oportunidad y no a mantener una deuda de por vida. ¿Acaso es lógico pagar algún inmueble dos o tres veces? Desde aquí hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que se encuentran en esta situación y decirles que no están solas. Somos miles de personas dispuestas a todo tipo de acciones, desde negociaciones con bancos o cajas, como cualquier tipo de presión social. No dejéis engañar nuestros representantes, entre comillas, no harán nada por nosotros. Gracias. Yo creo que todas las personas que estamos aquí convocadas tenemos muy claro quién son los responsables de la situación que tenemos y que desde luego no somos ni nosotras ni nosotros, ni el resto de las personas que no han venido pero lo quieren así de claro. Nosotras solamente estamos trabajando y prestando nuestro trabajo para que otros se vengan a enriquecer y encima a robarnos y a reírse en nuestras caras. Yo quiero agradecer a la gente de la plataforma por el trabajo que ha mostrado a la hora de organizar este acto, así como la presentación de la ILP. Y por otra parte, en cuanto a la ILP, ya sé que estamos muy contentos, pero de forma bastante modelada, porque no nos vamos a fiar de que el PP ahora de pronto le haya dado un ataque de bondad y vaya a aprobar todos los puntos que en la ILP vienen. Es mentira y creo que lo sabemos. Se aprobó porque no tenía más remedio, había un millón y medio de personas detrás y porque además estaban a la vez aprobando otra ILP sobre la fiesta de los toros. Esa es la que les interesa, la fiesta de los toros, no la caja que le quitan a las demás personas. Entonces tenemos que tener claro que no podemos dejar de luchar, que tenemos que mantener la fuerza que hasta ahora se está mostrando y que espero que además en el futuro, que se ve mucha gente joven, se mantenga esta fuerza y esta unión, porque sí está claro que la unión hace la fuerza y que en este caso se va a dejar ver si no rompemos la unión y no perdemos la esperanza. Así que muchas gracias a todos los que habéis trabajado por este acto y por todos los que nos quedan por hacer. Y muchas fuerzas a todas las personas que estamos aquí, los que tienen que seguir viniendo y no dejar de luchar, porque se están cargando nuestros derechos y el futuro de nuestros hijos. Gracias. Hola, buenas noches. Prometo ser breve. Estamos cansadillos. Muchos hemos estado esta mañana en Toledo, ahí dando el callo, como quien dice. Así que voy a ser breve. Desde UJC, Unión del Juventud de Comunistas de Ciudad Real, queremos manifestar nuestro apoyo a la movilización contra los desahucios que promueve la plataforma de afectados por la hipoteca a nivel estatal y la problemática social que genera a nivel estatal también. Porque no se trata únicamente de un problema económico, sino uno de carácter social. Implica un bien de primera necesidad como es la vivienda. No estamos hablando de bienes de lujo como yates, coches carísimos, no. Estamos hablando de vivienda. Y de gente que se queda sin casa. Denunciamos la actuación hipócrita de los gobiernos con la que de carácter urgente intentan poner parches a este sistema, queriendo guiñar el ojo a la clase trabajadora, mientras que luego en sus despachos siguen permitiendo la masacre social y el terrorismo impobiliario que se está consumando. Gobiernos que tienen las manos manchadas de sangre y que siguen culpando los desahucios a las familias trabajadoras. Por lo tanto, nosotros no podemos sino reivindicar una banca nacional, dejar de salvar a la banca privada con el esfuerzo y el sudor de los trabajadores, de los obreros y las obreras. Esto solo debe servir para afianzar nuestros objetivos y decir entre todos que sí se puede. No al rescate de la banca, no a los desahucios de familias trabajadoras, no a casa sin gente ni gente sin casa. Gracias. Buenas noches. Desde el Partido Comunista consideramos que ha sido un gran éxito que el Partido Popular se haya visto obligado a tener que dar marcha atrás y tener que admitir a trámite la iniciativa legislativa popular que ha presentado la plataforma con el apoyo de un millón y medio de personas. El PC exige al gobierno que se apruebe la adopción en pago con carácter retroactivo, que se paralicen inmediatamente todos los desahucios y el alquiler social. Todas ellas medidas que aparecen en la iniciativa legislativa popular de la plataforma. Como digo, consideramos que esto ha sido un éxito y ese éxito se basa en varias cosas. ideas, compromiso, tener los objetivos bien claros, organización y la lucha constante en la calle consigue que las luchas sociales se conviertan en derechos sociales. Así que, a seguir con este trabajo, muchas gracias y salud. Bueno, yo también voy a ser breve. Desde el colectivo estudiantil exigimos una educación pública y rechazamos la existencia de tasas. Reivindicamos que el número de profesores sea suficiente para que pueda desarrollarse una educación con calidad. Exigimos un aumento progresivo del presupuesto destinado a la educación, hasta garantizar una educación pública, gratuita y con una calidad evaluada, atendiendo a criterios académicos y no mercantiles. Rechazamos la obligatoriedad de realizar un máster para poder acceder al mercado laboral. Demandamos la paralización efectiva e inmediata del proceso de implantación del espacio europeo de educación secundaria, así como de todas las reformas contenidas en la estrategia universitaria 2015. Solicitamos un funcionamiento democrático en el que estudiantes y trabajadores de la universidad participen en la gestión y administración de esta. Demandamos la retribución en las prácticas para evitar el trabajo no remunerado. Por una educación pública, gratuita y de calidad, en tu centro de estudio, orgánizate y lucha. Muchas gracias. Un compañero que ha venido desde Manzanares por el 15M. Dos, dos compañeros. Buenas noches, compañeros. Así sí podemos hacer las cosas. Solamente venimos a recordarles a aquellos que están gobernando, que se les llena la boca de decir que son constitucionales, constitucionales, para repasarles lo que es un breve resumen de algunos artículos de la Constitución. Contra la privatización es anticonstitucional. Artículo 35 de la Constitución española. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, o a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón o sexo. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Segundo. Asimismo, los poderes públicos comentarán una política que garantice la formación y la readaptación de profesionales. Velarán por la seguridad y higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. ¿Qué se les olvida? Artículo 27. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la profesionalidad humana en el... Espérate, que no veo. En el respeto a los principios democráticos de la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos por la administración con fondos públicos. En términos que la ley está... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!